muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros después de bastante tiempo de ausencia por el canal de mágico gonzález ya sabéis que los que me seguís en otras plataformas la actualidad me ha tenido completamente absorto con la selecta durante esta sobre todo copa ahora y también durante los juegos centroamericanos y del caribe que se han disputado en san salvador pero ya estamos de vuelta a subir información cuando corresponda sobre la leyenda el mito el grande mágico gonzález porque amigos la verdad es que se ha producido una noticia de alcance internacional para el salvador porque se está reproduciendo en todos los periódicos importantes de aquí de españa y es que el cádiz ha lanzado una iniciativa muy muy especial bastante peculiar aprovechándose de toda la fuerza de la tecnología para homenajear una vez más al mágico gonzález y es que le han clonado entre comillas para convertirle en un avatar virtual y de qué se trata a todo esto que puede que alguno os suene a chino pues vamos a conocer todos los detalles a continuación pues amigos el cádiz lo hacía oficial de esta manera la incorporación el fichaje del avatar de mágico gonzález y es que han creado una inteligencia artificial para que en las plataformas del cádiz concretamente en su página web una especie de insisto clon de mágico gonzález ayude a todos los navegantes que entren en la web y les resuelva todas las dudas que puedan tener desde calendarios de los partidos del cádiz datos históricos de quién ha sido el máximo goleador cualquier cosa que quieran buscar en la web incluso no ya del primer equipo sino de las categorías inferiores está disponible a través de esta inteligencia artificial de mágico gonzález y os voy a leer además qué es lo que dice la web porque comentan que con múltiples funcionalidades el avatar de mágico gonzález podrá ayudar en tiempo real a todo aquel aficionado que así lo desee de esta forma podrá resolver dudas relativas a múltiples aspectos como el calendario del primer equipo conocer más datos del cádiz club de fútbol como quién es el jugador con más partidos o el máximo goleador histórico o ampliar conocimientos sobre la ciudad de cádiz además de otros ámbitos que se irán desarrollando a corto plazo así que amigos la verdad es que tiene muy buena pinta esta iniciativa que ha lanzado el cádiz me hubiera gustado traeros en el canal un fragmento de un vídeo que ha publicado el conjunto andaluz en sus redes sociales pero la verdad es que por motivos de copyright no he podido ha habido una reclamación de derechos pero no obstante os voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace para que vayáis a ver directamente a ese clon de mágico gonzález y que incluso le podéis hacer alguna pregunta algo que os inquiete sobre el cádiz porque él seguro que va a estar deseando de resolveros la y de hecho amigos como os comentaba los periódicos más importantes de aquí de españa han recogido la noticia como el diario as que dice en portada el mágico gonzález virtual que ayudará a los cadistas continúan diciendo que se trata de un avatar que guiará a los cadistas a la hora de realizar trámites a través de la aplicación oficial del club amarillo como así también el diario marca que dice mágico gonzález leyenda salvadoreña se convierte en el primer avatar virtual en el fútbol español el cádiz club de fútbol es el club pionero en usar inteligencia artificial en sus plataformas así que amigos yo creo que es un grandísimo motivo de orgullo y de satisfacción de que el mágico siga siendo homenajeado de diversas maneras desde españa y desde el cádiz ahora también con esta iniciativa pionera que nunca se había hecho en el fútbol español y no es la única noticia que ha salido en las últimas semanas sobre el mágico gonzález porque uno de los futbolistas más importantes que tenemos aquí en la historia de españa pardeza también salió en unas declaraciones diciendo que hoy jugaría el mágico gonzález en el manchester city o en el psg estamos hablando de un futbolista de pardeza que estuvo en el real madrid uno de los futbolistas más importantes de los últimos 30 40 años del conjunto blanco y que también tuvo esa oportunidad de rendirse en una entrevista a los talentos de el mágico gonzález así que amigos esto para mí siempre es una grandísima noticia que nos sigamos acordando desde españa desde del fútbol español de la figura del eterno del imborrable y del histórico mágico gonzález así que amigos esto ha sido todo por hoy os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.